Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de minecraft que voy a hacer de los nuevos explosivos del VOLTS Que bueno tambien se encuentran en los espectaculares pack de texturas de los Tecnic y tambien en el feed de Beast Así que bueno vamos a probar con el de siempre, que bueno es el que todos conocemos Ha explotado un poco fuerte Ahí, 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 no, ahí, perfecto Y bien, bueno pues vamos con la de obsidiana Que se puede decir que va a subir un nivel mas arriba, no? Lo ponemos y lo hacemos explotar Como ven se infla Y comienzan a entrar unas chispitas Y bueno, bueno, esta ya es una cosa diferente y al parecer te suelta todos los objetos Quizas No puedo hacer nada Bueno ya vamos con los condensados A ver que hacen Pues se puede decir que explotan de forma instantanea Vale Vale Ahora vamos con los Trapnel Explosives Que bueno, estos explotan como en unas flechas Muy épicas Bueno, flechas entre comillas Vale, eh, el incendiario Bueno, este es el que mas se lo imaginaran, no? Eh, incendiario Fuego Incendio No? A explotarlo Se Se Ha explotado en excelencia Eh, los alquemicos Bueno, los alquemicos A ver A ver R No? 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 Bueno Ahí Ja Náusea, toxina, weakness, hunger Vale, nos vamos con los de Anvil Que tienen hasta un payasito Que tienen hasta un payasito Eh, me podria poner un poco de leche Vale, esto da claro No se A explotarlo No? Bueno, si el fuego se apaga pronto Porque ahora mismo el máquina me esta corriendo a 1,15 FPS A probarlo Muy divertido, no? Muy rico Eh, los atractivos Y los repulsivos Los repelentes, no? Madre mía Vale Y también dañan Y bueno Dejo de cambiar No 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 Ay Dios En fin Eh Ahora Explotives Ahora Ya me quede en los atractivos Así que fragmentación Contagiosos Sonic Y Rejuvenation Rejuvenation Thermobaric Nuclear Oh Nuclear EMP Y Exotérmico Madre mía El exotérmico Como mola Me va Me va a hacer explotar el computador Oh si Lente Eh Redstone No Herramientas Financias De fragmentación A ver A ver ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah Madre mía Vamos a los siguientes Contagiosos Espérense Vale Estos son contagiosos, no? Contagiosos Sonicos Vale Los sonicos Eh Bueno Sonico Sonido Muy rico Vale Eh Lo podemos poner en un árbol Vale Van a ser muy divertidos Y la verdad, no produce tantora como piensan Es mas... De los 30 FPS que tenia Exploto el sonico Y me quedo a 40 Raro, no? Vale, a ver como levanto todo un arbol Madre mia Madre mia tio Otra Dios Y al parecer tambien levanta al jugador Y bueno, vamos a ver los Brinching Ya Vale, Brinching Rejuvenation 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 Espérate Quizás hara un solidaco Te enviara para... Lo puedes empujar con tu cuerpo Espérate, dice Rejuvenation Espérate Espérate Quiero probar algo Dale Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Y me tiro Y me tiro Y No Me tiro Eh... Perfecto Eh... Un... Día... Aaaaaayy Ljudillo Me tiro Bueno. El Madre mia Es que... Oh... Ehh... Thermobaric... Wow... Esta fue una buena expresión. Bueno, mi computador no es... De la NASA... Eh... Pero vamos a adaptarnos, ¿no? A ver, pensamos... Así, así, así... Y así... Y ahora... Usa un poco de resto... No... Oh, Dios... Pues explotó fuerte... Pero no... No... Para los FPS es la verdad... Thermobaric... Oh, sí, el nuclear... Oh, madre mía... Qué flipante va a ser esto... Acá... Por acá... Ok... Es que no... Ok... No... 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 ¿Pero qué es esto? ¿Eh? ¿Qué son estas cosas? ¿Ah? Madre mía, la explosión es poderosa, pero... Dios. Pero... Eh, habrá que poner una nota más, ¿no? Ajá. Muy rico. Oh, sí, planté. Ña, ña. Eh... No, ahí. Pues creo que ahí no, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, que ontebicidad. Los EMP. Bien, EMP. Oh, Dios mío. Pero como mola. Oh, es que el mapa. Vale, este no hace nada. Decido con radiación 3. Y bueno, creo que ya es hora de cambiar, ¿no? Vale. Pues, ¿en cuáles nos quedamos? Vale. Enotérmico. Antiravistacional. Ender. Hipersónico. Oh, estos dos. Oh, Dios mío. Estos dos últimos. Madre mía. Vale, entonces estos son los exotérmicos. Vale, aquí mis FPS. Van. Mi computador se va a incendiar y va a cagar todo. Y se va a quemar mi casno. Voy a explorar un poco de mundo para que no me lague tanto. Bien. Los alrededores. Por acá. Estos son muy épicos. Estos dos que vienen. Hacemos de día. Y pam. Ahí está nuestro sol. Oh, Dios. Oh, Dios. Hizo lava. ¿Qué? ¿Cuánto poder en una sola bomba? Y bueno. Ahora que es de noche. Pues, ¿por qué no? Vamos a probar. El siguiente. Bueno, en cuanto se apague el fuego. Oh, ya, bueno. Así. Esto térmico. Oh. Oh, se quemó. Oh, Dios. Vale, me esta ocurriendo a 18 fps esta bomba, pero esta buena, elevar 2 bloques, anti-hier habitacional Vale, creo que este me va a dar algo de lag, pero hay que tener diversión, no? Hola cerdos, ustedes son cerdos voladores ¿Queréis volar? A volar Eh, 9 veces 15 20 Oh, cerdito Muere Muere Era Muere Ha, ahí la persona Ah, Dios Santo Anda Por Dios, para Ya Impersonico, enter exclusivo Ay, no Moriga Anda Ojito de Vale, vale, vale No, 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 no Lo Supersonico No De Levantar Bloques de agua Bueno, si es que funciona Dios, no le mató Mirad Mirad Lol 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 Madre mía ¿Qué puedo ver si pongo más de uno? ¿Qué puedo ver si pongo más de uno? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Y pam Y pam Vale, me va a explotar el PC en 3, 2, 1 Pam Me va a alejar un poquito Un momento. Lluvia de avirados. Oh, lo malo. Mijo. Hiperzónico. Espectacular. Hola, clipas. Un poquito más alto, ¿no? Espérate. Un poquito más alto, ¿no? Oh. Oh, un daño. Y a esto, yo le llamo, gran daño. Vale. Ehm. Ender. Hiperzónico. Y estos de aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh, dios. Ya. ¿Qué hacemos? Vale, primero el de antimateria. Que va a hacer que mi computador... Se... 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 Eh... Se agalaba. Y eso. No. 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 Madre mía, que épico, cuanta felicidad en tan solo un hoyo, un gran hoyo, madre mía, madre mía. Madre mía.